Voy a detener esta carrera en ciudad El amor no es algo que se busca en otro Déjame soñarte entre tus delfines Déjame sentir que en tu arriba estás No te me aparezcas para ver que no eres La mujer que tanto y tanto yo amé Ni siquiera llame, no digas mi nombre Quiero recordarte estando junto a mí Quiero despertar pensando que estás cerca Quiero despertar sin despertar Y los girasoles que sembré en tu vida Te parecen hoy que no eran tan bonitos Las conversaciones y el espagueti Todo lo que vivo nada de ella Los hijos que nunca ya vendrán contigo Deja de alargar esta muerte tan lenta Deja de decir que ya no sientes nada Ya lo sé Déjame soñarte entre tus delfines Déjame sentir que en tu arriba estás No te me aparezcas para ver que no eres La mujer que tanto y tanto yo amé Ni siquiera llame, no digas mi nombre Quiero despertar pensando que estás cerca Quiero despertar pensando que estás cerca Voy a detener esta cadena El amor no es algo que se busca en otro El amor no es algo que se busca en otro La mujer que tanto y tanto yo amé Deja de decir que estás cerca Gracias.